México da que hablar, desde que se metieron en el top de la FIFA, de los 10 más respetados, pero eso no siempre fue así, antes los criticaban, pero luego se arrepintieron, es por eso que te traemos, así criticaban a la selección mexicana, pero luego se comieron sus palabras, antes de comenzar, saludos a estos megacracks, que se suscribieron al canal, de verdad, de corazón, muchas gracias, así que comencemos. ¿Qué es lo que nos gustó, Flavio? Voy a terminar con River, basta de Racing, hablamos un montón y no dijimos nada, ¿eh? Únicamente digo esto de Racing, lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? Y sí, porque... No, yo no lo menosprecio, yo digo que es mejor... ¿Va a la final del Libertadores? No, no, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano, digo que es una mierda. No es que lo menosprecio. No, 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 menosprecio, yo que es una cagada el fútbol mexicano y que si vamos a jugar nosotros, podemos presentar batalla. No coincide. ¿Quedó claro? Sí. Lo que pienso yo, no la verdad, lo que pienso yo. Una cagada total. Hablando de liga, ¿dónde se juega mejor el fútbol? Vos que conoces todo, en la Argentina o en México. ¿Cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar? ¿Fútbol de segunda categoría? No, no, Rodrigo. ¿Cómo que no? ¿Tampoco digamos cualquier cosa? Pero que responda Miguel. Nunca quiso decirse la CONCACAF porque la CONCACAF México, Centroamérica es el rey. Entre todos seleccionados mediocres, entre los seleccionados mediocres que integra la CONCACAF, Estado de México siempre sobresale. ¿A quién le ganó México? Dos mundiales hicieron. Dos mundiales hicieron, no ganaron ninguno de los otros. ¿Eh? Organizaron un mundial que no ganaron ninguno de los otros. México, el 70 México, el 80. No ganaron un mundo de los otros. ¿Qué te hagan más? No saben los que juegan cinco partidos en un mundial, no saben los que dan una vuelta olímpica en un mundial, pero los escuchás hablar y son los dueños del fútbol. Son los que saben todo el fútbol, son los dueños de la plata. Pero su fútbol es una cagada. Es malísimo, es poco competitivo, me aburre. Jamás miraría un partido de fútbol mexicano. Muchos no tienen autoridad subbolística para poder hablar de algo. Son muchas historias. No le ganaron a nadie. La madre de nadie es Centroamérica. Centroamérica. La Copa América, la Copa América, la Copa América. No he metido a México todavía en ningún listado, porque México cree que tiene una selección mejor que Brasil. Según Hugo Sánchez, México está a la altura de España, de Argentina en los viejos tiempos, de Brasil, porque dice que es una de las selecciones más importantes del mundo. ¿Qué cantidad de mentiras juntas las que mete Hugo Sánchez cada vez que puede? No, ese es un equipo mediocre, lleno de jugadores, mediocres, porque ellos entre otros jugadores y en equipos top no tienen, no existen. Profe, coach, ni vos vieron en toda su vida un partido en tiro, 90 minutos del fútbol mexicano. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. El fútbol mexicano es inmirable, terminan 6 a 4 porque no marcan, no defienden, no saben nada. Pero pará, 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 a favor del Tano, que dice muchas barbaridades también. Mirá que cuando juegan la Copa Libertadores los mexicanos llegan a semifinales. ¿Por qué es imposible viajar a México? Déjate de joder. Es el chino, es el chino de 40 horas. Vos decís ser hincha de boca, aceite, cagando aceite ganaste, te clasificaste cuando perdiste, 4 a 0 perdía con el América. El gol de Samuel es el de cabezas. Si vos no fuiste ni a la calle México, un señor. Ni a la calle México, fuiste ni a la calle México. Voy a hablar con Toscano de acá, pará, mirá. Esa 1 terminó, 4 a 0 acá. Vení, nunca en tu vida has visto un partido de fútbol mexicano. No, es que yo te voy a hablar. Es más, te voy a decir algo. No sabes 10 equipos de México. Las chivas de Guadalajara. Entonces no me jodas, porque apagaste con... No me jodas, amigo. No me jodas, amigo. ¡Gracias! 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 En la Copa Oro creo que México hoy puede despertar tranquilo porque tiene una selección que va en proceso y en una búsqueda correspondiente de lo que será el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo su Mundial en el 2026. México da el primer paso. México da, sobre todo, el cimiento principal para el 2026. Creo que ello será, sobre todo, la gran meta de aquí en algún tiempo. Nosotros hacemos un equipo de equipos como estos con la velocidad, con el flair y con la acción. Es una buena, buena pelea para nosotros. Por ejemplo, jugamos Argentina. Nunca jugamos Argentina en la historia de la Islanta, así que es nuevo para nosotros. Estamos buscando ese tipo de juegos cuando jugamos y por eso es el mejor oponente México. Probablemente México está jugando en Suecia, entonces Icena tiene un estilo similar a la de Suecia, así que es beneficioso en ambos lados. Quizás no es el mismo estilo de jugar, pero es el mismo estilo de jugadores de fútbol. Tienen muy buenas habilidades individuales, flair, velocidad... y eso es lo que estamos buscando. ¿Te has parecido al goleador Irpino Lozano para mí? Es espectacular este chico. Ha marcado esta temporada 17 goles con el PSV-19 de Klip Koku, ha ganado la Eredivisie, la liga holandesa, y le apellidan o le dicen de alias Chucky, porque se mueve mucho también, es muy rápido, un jugador muy vertical. Y hablando un poco de esto de Alemania, el partido más importante de España era el primero ante Portugal para Alemania, también la rival más fuerte del grupo es México, una México que nunca ha pasado de cuartos, pero que este año tiene selección para hacerlo. Y hablando también de la clave del partido, fue el ex-portero del Granada, Guillermo Ochoa, nueve paradas de mérito, sobre todo a Kimmich y a Müller, y ahí estuvo la clave del partido. El portero mexicano fue un muro absoluto, de hecho ha dejado su portería a cero en seis de los últimos ocho partidos, por lo tanto, evidentemente, Alemania jugó bien, pero es que en frente tuvieron a México que puede aspirar al menos a pasar de cuartos. Soy que les pido disculpas públicamente a los mexicanos. El fútbol mexicano es una mierda bueno, el argentino es una mierda al cuadrado. Es inmirable el fútbol argentino. Y me voy a parar en un eje central que son los cinco equipos más importantes. No tiene culpa CONCACAF que se tenga que enfrentar a selecciones por ejemplo como Trinidad y Tobago, como Haití… No, no es que yo no esté diciendo eso. O sea, aquí nadie tiene culpa. Yo no estoy diciendo eso. No me puede decir usted a mí, es que si Nicaragua se enfrentase a la selección de Alemania, Italia y Francia, obviamente Nicaragua no va a ganar. Primero yo no hablo así. Es una locura lo que me está diciendo. Para empezar, más respeto, porque yo no tengo ese acento espantoso. Es una locura lo que me está diciendo. Porque si mi mamá y mi papá no se hubiesen conocido, ellos no existieran. Entonces, vamos. No. So.